Por el hecho de confiar en uno, principalmente, y tener una nueva oportunidad, porque para mí siempre es una oportunidad. Cada equipo que nos ha dado la oportunidad de participar siempre es un reto, es algo que realmente nos gusta. Somos apasionados del fútbol, entonces consideramos que esta es una gran opción, es una institución que tiene una proyección. Y eso, y la confianza que nos ha brindado Carlos por la relación que hemos tenido a través del tiempo, por la forma como ha trabajado él, y ya que nos conoce, creo que es la forma más idónea para poder compenetrar en una idea y, por supuesto, buscar los resultados que se pretenden. Creo que esto se empieza a construir y esto es algo que tenemos que ir paso a paso buscando esos logros que debemos de ir pretendiendo tener en lo personal y como institución. Es un reto, es algo que realmente nos gusta, somos apasionados del fútbol, entonces consideramos que esta es una gran opción, es una institución que tiene una proyección. Y eso, y la confianza que nos ha brindado Carlos por la relación que hemos tenido a través del tiempo, por la forma como ha trabajado él, y ya que nos conoce, creo que es la forma más idónea para poder compenetrar en una idea y, por supuesto, buscar los resultados que se pretenden. Creo que esto se empieza a construir y esto es algo que tenemos que ir paso a paso buscando esos logros que debemos de ir pretendiendo tener en lo personal y como institución. es el equipo número 14, esto habla a lo mejor de la longevidad que he tenido a través de los años, pero también habla del mantenimiento que he tenido también a través de estos años y de los diferentes obstáculos que te presenta la vida. Entonces, seguimos todavía en esa participación, con ese deseo. Entonces, para mí es agradecer el hecho que todavía estén confiando, que crean, después de lo que se ha hecho, al menos hace un año atrás, con el equipo de Monterrey. Sí, bueno, considero que es el equipo número 14. Esto habla a lo mejor de la longevidad que he tenido a través de los años, pero también habla del mantenimiento que he tenido también a través de estos años y de los diferentes obstáculos que te presenta la vida. Entonces, seguimos todavía en esa participación, con ese deseo. Entonces, para mí es agradecer el hecho que todavía estén confiando, que crean, después de lo que se ha hecho, al menos hace un año atrás, con el equipo de Monterrey. Creo que hay todavía muchas cosas por hacer. La readaptación que hemos tenido a través de los años, creo que siempre hemos sabido entender la parte futbolística que tiene y la evolución que va teniendo el fútbol. Entonces, eso me ha permitido a lo mejor mantenerme durante estos periodos y con tantos equipos. Y bueno, es una oportunidad para mí, de nuevo, de poder seguir mostrando dentro de todo lo que uno ve como parte de lo que es el fútbol. Esa pasión que uno vive, ese deseo de superación que lo he hecho a través de tantos equipos y donde a lo mejor no se pensaba que se podían hacer cosas, se hicieron cosas extraordinarias. Entonces, creo que ahora es algo que vamos a seguir buscando. Y como mexicano también ser un técnico que tiene esa capacidad de longevidad y que ahora comienza otra vez a retomarse o a confiar de nuevo en los técnicos, creo que es algo que debemos también aprovechar nosotros para seguir fortaleciendo a toda la gente de nuestro fútbol, a todos los técnicos, a los que comienzan, a los que ya tienen medio tiempo y los que tienen ya tiempos completos. Estoy conociendo al grupo más a profundidad. Tengo apenas una semana identificando las características las capacidades individuales, colectivas, mentalmente. El grupo lo tengo que conocer para saber hacia dónde piensan ellos y cómo debemos de ir trabajando. Entonces, el tiempo es poco, pero hay una base ya de conocimientos que nos permite a lo mejor hacer un análisis y empezar a detectar algunos puntos que son fundamentales. Los datos estadísticos nos marcan algo acerca del equipo y eso es algo que tenemos que estar cuidando mucho, que son los goles que recibieron. Entonces, eso es algo que tiene uno que darse cuenta. Es más, es evidente que hay que buscar precisamente tener esos puntos de equilibrio. Hay gente que sabe atacar bien y es ahí donde tenemos que empezar nosotros a saber elegir correctamente. Hay que ver qué es lo que está dentro del mercado del fútbol para saber tomar las mejores decisiones que puedan venir con el plantel, que embonen a la perfección y que se adapten lo más rápido posible porque los tiempos dentro de lo que es el fútbol hoy día son muy rápidos. Entonces, no perdonan porque si hay lesiones, adaptación y todo eso, son partidos que se pueden perder o se pueden ganar. Entonces, creo que vamos a estar atacando todos esos puntos. Gracias por ver el video.